Hacia ti, Mura de Salta, hacia ti, Tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Cenaremos contigo en tu morada santa, comeremos su carne, tu sangre nos limpiará. Cenaremos contigo en tu morada santa, comeremos su carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, Mura de Salta, hacia ti, Tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Sintámonos alegres de encontrarnos con el Señor en este día. Pongamos en su altar nuestras intenciones, anhelos, deseos. Oremos por quienes celebran la vida o un aniversario, para que el Señor colme de amor y de paz sus existencias. Oremos también por quienes sufren, no solamente el coronavirus, sino otro tipo de enfermedades, quienes son intervenidos quirúrgicamente. Oramos por quienes han muerto, para que el Señor los reciba en su reino y consuele a sus familias. Celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores, e invocando con esperanza la misericordia de nuestro Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. De nosotros, fiesta, Señor. De nosotros, fiesta, Señor. De nosotros, fiesta, Señor. De nosotros, fiesta, Señor. Te ofendimos contra el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros, fiesta, Señor. Hoy celebramos en la iglesia el martirio de San Bonifacio Obispo, un gran pastor del siglo VIII que evangelizó lo que hoy llamamos Alemania y que llevó la alegría de la fe a muchos pueblos que no conocían a Jesús. Al final de su vida, sella con el martirio este testimonio. Le pedimos a San Bonifacio que nos acompañe en el camino de la fe e interceda por nosotros. Oremos. Que el martirio San Bonifacio interceda por nosotros, Señor, para que mantengamos con firmeza y proclamemos con nuestras obras la fe que él predicó con su palabra y testimonio con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de paz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David movido por el Espíritu Santo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de mis pies. Si el mismo David lo llama, Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos la oportunidad en estos días de escuchar las sugerencias que hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo es un hombre de listra que se ha convertido gracias a la predicación de su madre y ha llegado a la fe y ha podido reconocerse como uno de los líderes más notables de la iglesia primitiva. Y entonces, ahora que el apóstol le encarga continuar la tarea de presidir en la fe y en la caridad las comunidades que ya Pablo por la cárcel no puede acompañar, le manda unas cartas en las que le hace algunas sugerencias. Y yo pienso que hoy hay una muy bella que vale la pena que pensemos juntos. Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que recibiste y de quien lo recibiste. Tú conoces las escrituras desde pequeño y las escrituras inspiradas tienen poder para darte la sabiduría que conduce a la fe y por la fe en Cristo Jesús tener salvación. Ahí hay dos elementos que se conjugan hermosamente. La memoria de quienes nos entregaron la fe, de quienes nos transmitieron el amor por el Señor y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Miren, todos nosotros nacimos en ambientes cristianos. Todos hemos sido hijos de una cultura católica, donde los signos y las expresiones religiosas hicieron parte de nuestra cultura. Nacimos en familias que tenían imágenes religiosas. Por ejemplo, hoy primer viernes, todos recordamos en la sala de la casa la imagen del corazón de Jesús. Tenían la Virgen del Carmen en las habitaciones, adornaban la Santa Cruz en las cocinas. Nuestros abuelos y nuestros padres nos hablaron de Dios desde pequeños. Rezábamos el rosario con ellos, íbamos a la misa los domingos. Lo primero que hacía un papá era llevarse el bebé del rincón de su mamá para que lo bautizaran. La cultura de alguna forma cristiana nos entregó la fe sencilla, pero nos entregó el amor por el Señor. Y lastimosamente, con el paso del tiempo y los cambios epocales, nosotros nos hemos olvidado de la fe que recibimos y de quien lo recibimos. Pareciera como que hubiésemos cortado ese cordón umbilical de la fe que nuestros padres, nuestros mayores nos transmitieron. Para terminar a veces en el mundo confundido de la indiferencia, del agnosticismo o algunos incluso en sectas protestantes. Valdría la pena que recuperáramos ese valor de la tradición que ha transmitido la fe, de la familia comunicadora de la fe, la memoria agradecida de nuestros padres y abuelos que nos hablaron siempre del Señor. Que nos entregaron el tesoro precioso de su experiencia de Dios para que nosotros también amáramos a Dios como lo amaron ellos. Pero en segundo lugar, yo pienso que una de las grandes ventajas de la pandemia ha sido que en la casa hemos podido volver a la Sagrada Escritura. La mayoría de los católicos utiliza la Biblia para tareas de los hijos o simplemente como uno de los libros más de la biblioteca. Nosotros nos conformamos con la palabra que escuchamos en la misa cuando vamos y casi siempre distraídos, embotados, confundidos, aburridos. Y yo pienso que este ha sido un tiempo precioso para volver a las Escrituras que miren tan lindo lo que le decía Pablo a Timoteo. Que son útiles para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para las buenas obras. Deberíamos enamorarnos de nuevo de la Biblia. Y no con una obsesión por el libro sagrado, sino como la posibilidad de permitir que Dios nos hable. Una lectura sencilla, espiritual, profunda, de algún pedacito del Evangelio. Uno volver a los verbos, a los personajes, a las acciones que se nos narran. Uno sentir que esta palabra por inspirada es para nosotros. Hermanos, en tiempos en que ayunamos de la Eucaristía, porque no podemos comulgar el pan eucarístico, no estamos ayunando de palabra. Deberíamos comernos la palabra. Deberíamos alimentarnos de la palabra. Nutrirnos con la palabra del Señor. Que a un católico no le pase un día sin abrir la Sagrada Escritura y escuchar con el corazón dilatado lo que Dios tiene para decirle que siempre será una declaración de amor. Miren, somos muy amigos de Rosarios y Novenas. Eso es muy bello, pero eso viene después. Lo primero, la palabra. A Dios le hablamos cuando oramos y al Señor lo escuchamos cuando meditamos la Sagrada Escritura. Para que haya diálogo hay que abrir la Escritura, sobre todo el Evangelio. Creo que son dos sugerencias muy lindas que podemos aprovechar. Y termino con una frase muy linda, coincidencial, del Evangelio de hoy. Decía el evangelista que la gente disfrutaba escuchando a Jesús. Pues bien, para poder disfrutar estas palabras de vida, abramos la Escritura. Acerquémonos a ella como creyentes. Y permitamos que el Señor nos hable al corazón. Así sea. Esta oración Que en ti nos te ofrecemos A ti, Señor Recibe, oh Padre Santo Esta oración Que en ti nos te ofrecemos A ti, Señor Por nuestra negligencia Acepta la Señor Por las faltas del mundo Tan pecado Recibe, oh Padre Santo Esta oración Que en ti nos te ofrecemos Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía que estamos celebrando Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es debe nuestro glorificarte Padre Santo En todo momento y lugar Por medio de tu Hijo Jesucristo Porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio Obispo Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Por el cual conviertes la fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Lo fortaleces Para que dé testimonio Por Jesucristo Señor nuestro A quien alaban los ángeles y los santos Y nosotros nos unimos cantando Santo, santo, santo es el Señor Cruz del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria consagra Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana En el cielo Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana En el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que por tu espíritu Santifiques estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Padre de la Iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos a tu pueblo Llévanos a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que han muerto Y un día con la Virgen María Madre de Dios San José San Bonifacio Mártir Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Y glorificarte Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos entonces Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad A tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu Espíritu ¡Cordero de Dios! ¡Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo! ¡Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, 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 danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entrezcan en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asumo al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alpareño, tú, mi alpareño, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alpareño, tú, mi alpareño, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Mira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asumo al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alpareño, tú, mi alpareño, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alpareño, tú, mi alpareño, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tú, mi alpareño, de nuevo, de nuevo, tú, mi alpareño. Dirige, Señor, por tu espíritu a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que, reconociéndote no sólo de palabras, sino de verdad y con las obras, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. En este primer viernes, adoremos el corazón de Jesús y sumerjámonos en el manantial inagotable de su gracia. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Permanezcan en la paz del Señor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adotó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar. Y con sentimiento empiezo a cantar, María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió, por Madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. María María, Ave María.